Gracias, André. Gracias por tu intervención. Y ahora damos la palabra a Alfredo Pérez Rubalcaba. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Lo primero, gracias por la invitación a estar aquí hoy en esta mesa redonda, a la Fundación Ideas, que tantas ideas y tan buenas está suministrando día a día al Partido Socialista y al conjunto de los ciudadanos progresistas de este país. Es un honor para mí compartir mesa con María Joao y con André, un honor, de verdad, y además un honor estimulante, porque es verdad que los dos discursos me han sugerido muchas cosas, algunas de las cuales introduciré en una intervención que espero que no se alarga. Gracias también por la hospitalidad de la Comisión, del Parlamento Europeo. Estamos encantados porque, como decía María Joao, es verdad que somos un país europeísta. Puntos suspensivos todavía. Ya, ya, ahora te veo, todavía. Bueno, lo primero quería comentar el título. El título habla de crecimiento y lo quería poner inevitablemente en relación con la situación que vivimos actualmente en España. Es verdad que es lo que yo llamaría una actualidad paradójica. Actualidad porque es verdad que es de lo que estamos hablando en España, o mejor, es verdad que es de lo que no estamos hablando en España cuando hablamos ahora de recortes, de rescate. Justamente la palabra que uno echa de menos en este debate social en el que estamos inmersos de la mano de las medidas que toma el Gobierno es justamente la palabra crecimiento. Y más allá de las conocidas críticas a las que haré una brevísima referencia a las críticas desde el punto de vista social de unas medidas del Gobierno que nos parecen algunas de ellas inaceptables y la mayoría injustificables, más allá de esas críticas hay una crítica de fondo económica que tiene que ver justamente con el contenido de la mesa redonda que hoy nos trae aquí, que es la palabra crecimiento. Porque si algo le falta al Gobierno español en todas las medidas que ha venido tomando en los últimos meses y especialmente en el decreto ley que nos trae al Parlamento, nos llevará al Parlamento mañana y pasado, es justamente eso, la palabra crecimiento. Lo cual convierte el conjunto de las medidas, como decía, en un conjunto socialmente inaceptable y económicamente desastroso, porque olvida eso, el crecimiento. Hoy el Fondo Monetario Internacional nos ha dado sus previsiones para los próximos este año y el que viene. Las ha revisado en España a la baja, como era esperable, y dice que el año que viene seguiremos en recesión, porque estamos en recesión, y nos habla de un decrecimiento de la economía del 0,6%. La economía española decrecerá el 0,6% el año que viene, según el Fondo Monetario, antes del decreto ley que aprobó el viernes el Consejo de Ministros. Porque es evidente que un decreto ley que supone un recorte de esa naturaleza va a incrementar esa recesión, entre otras cosas porque desconoce cualquier tipo de medida de crecimiento alternativo para intentar compensar la recesión que sin duda contrae o supone el de traer fondos en la medida en la que se hacen y deprimir el consumo por la vida de subidas impuestos como se hace. No es difícil, hay muchos cálculos y hay muchas fórmulas de aproximarse. Voy a coger el cálculo de la Fundación Ideas, que es el que me inspira más confianza por razones obvias, y aquí está Carlos Mulas, que ha hecho algún documento sobre este decreto ley. No es difícil imaginar que el año que viene, 2013, al 0,6% de decrecimiento de la economía española que el FMI ha dado esta mañana como previsión, habrá que sumar en torno a un punto más proveniente del decreto ley al que nos referimos. El decreto ley, por tanto, nos va a llevar a la economía española a decrecer el año que viene en torno a menos dos puntos, 1,6, 1,8, sumando la previsión del FMI con el punto que, sin duda, se va a llevar de crecimiento el decreto ley. El problema no es solo eso, que es un problema tremendo, el problema es la resultante en empleo, y tampoco hay que hacer cálculos muy sofisticados, estamos hablando de 200.000 empleos el año que viene. En resumen, el decreto ley tiene una faceta social, que es la que está siendo más debatida, evidentemente, y luego tiene una faceta económica que es muy importante, que tiene que ver con la mesa redonda que aquí estamos, el decreto ley, el crecimiento, y la conclusión es, este decreto ley nos va a llevar a más recesión, calculo que un punto para el año 2013, lo que va a suponer 200.000 puestos de trabajo perdidos adicionales a los que ya estaban previstos en los propios planes del gobierno. Por eso digo, es socialmente inaceptable y económicamente desastroso, porque falta justamente una política de crecimiento. Al margen de eso, es verdad que hay una segunda cosa, no se ha mencionado aquí en las intervenciones de María Joao y de André, pero creo que es muy importante en la economía global en la que vivimos, que es la palabra confianza. El problema, creo yo, de nuestra economía, de nuestro país, es que hemos perdido confianza. Es que la gente no se fía de las cifras, de las acciones, porque el gobierno lleva seis meses tomando decisiones que van contra la confianza que hay que suscitar en el conjunto de los mercados que hoy nos miran y que, entre otras cosas, a través de sus compras y de sus inversiones nos permiten financiar nuestra deuda. Confianza. Y el otro día tratamos de explicar en el Parlamento esto de la confianza y el gobierno ha respondido con una forma de explicar el decreto ley que es bien peculiar, hablando de confianza. Lo ha explicado en tres fases sucesivas. Es una especie de novela de terror por entregas. Cada entrega es más terrorífica que la anterior. Primero el miércoles, después el viernes, finalmente, el sábado, eso sí, en la web, en inglés, que tiene un contenido pedagógico en relación con nuestra deficiencia idiomática, que es muy de agradecer al gobierno. Nos obligó a leerlo en inglés, le agradecemos mucho. Esa es la realidad. Y ese ejercicio, no es solo un ejercicio de ocultamiento, en fin, que eso ya lo discutiremos en el Parlamento. Si lo traigo aquí es porque tiene que ver con la confianza. ¿Qué confianza puede dar un gobierno que anuncia un paquete de recortes tan tremendo en fases sucesivas, en un intento, una añagaza pueril? El viernes veías a los ministros intentando no hablar de lo que íbamos a enterarnos en el boletín oficial del Estado media hora después. Una añagaza pueril. ¿Qué confianza puede sustentar eso? Este es un poco el problema de fondo. Confianza, confianza, confianza. En resumen, en seis meses, la verdad es que no han dado una. Y ahora, justamente, todos vamos a pagar esos errores del gobierno, que tienen que ver con el crecimiento, porque llevan seis meses ajustando y ajustando y ajustando y ajustando. Y eso tiene que ver con la política europea, es evidente. No somos conscientes de que no hay en el gobierno más que seguidismo. Es verdad que con algunas dosis, si me permiten, la expresión de ensañamiento en materia social, por ejemplo, con los desempleados, pero seguidismo de una política económica que venimos a comentar aquí, la política europea y la política de crecimiento europeo. Y no me resisto a hacer un comentario sobre algo que decía André en la tribuna, que me ha parecido muy interesante, esa percepción del euro como, digamos, una operación, un intento de cambiar el modelo, de introducir a los países del sur de Europa en un modelo de desarrollo económico y social progresista, que es el del norte, y el fracaso que ha supuesto, en definitiva lo estamos viendo ahora, que es una percepción que es verdad, que es correcta. Y yo, André, quiero decirte, hablabas del sur de Europa, es verdad que España tiene una característica singular, que pienso que en un acto como este podemos comentar, es nuestra burbuja inmobiliaria, que nos acerca más a Irlanda y a las subprime norteamericanas que a la crisis portuguesa o a la crisis griega. Pero si traigo a la burbuja, no es para hablar de la burbuja, que en fin, que ya estamos hartos de hablar de la burbuja y bien que para cara la estamos pagando, la traigo para decirte que también el desarrollo de la burbuja tiene que ver con el euro. La burbuja se genera por una suma, hoy sabemos, diabólica, de una ley del suelo que lo liberalizó todo, ¿se acuerdan aquello de todo el suelo será urbanizable y bajarán los precios de los pisos? Ese es el origen legal y es verdad que a ese origen legal se suma la entrada en el euro, que supone que hay dinero barato, no, baratísimo en España. Dinero baratísimo. La suma de las dos cosas es la burbuja. Y tú decías algo que es verdad, que hay prestadores y deudores y que esa es una polémica que existe en España, que existe en Europa y que yo voy a traer aquí para hacer una mínima defensa, no una mínima defensa, para decir las cosas como la siento, que creo que aquí lo puedo hacer. España se endeudó, mucho, y eso es lo que estamos pagando. Es verdad que mucho más el sector privado que el público, no lo podemos olvidar nunca, porque están aprovechando para cargar contra lo público. No, se endeudó sobre todo el sector privado, las familias, las empresas y los bancos para darle crédito a las familias y a las empresas. Nos endeudamos mucho. Pero alguien nos prestó el dinero. Alguien nos lo prestó. Y no nos lo prestó gratis. Nos lo prestó y hizo sus negocios. Y alguien tiene nuestra deuda. Por tanto, es verdad que es un juego de deudores y de… Es verdad, siempre es así. La siguiente pregunta es verdad, que nosotros cometimos errores con la burbuja, pero André, tengo que decirte que España la burbuja también la estamos pagando carísima. Hombre, algo la hemos aprovechado. Hemos hecho autopistas, hemos hecho universidades, hemos hecho hospitales, hemos creado capital tecnológico, hemos mejorado la formación de nuestra gente. Lo digo por poner las cosas, digamos, como yo las veo. Hicimos un modelo de crecimiento que ciertamente nos ha conducido a lo que estamos. No lo hicimos solos. Tuvimos una ayuda no despreciable del euro y de los bancos europeos, sobre todo de los alemanes, también de los holandeses, un poquitito de los franceses. Y aquí estamos. En fin. Y es verdad que Europa no siempre ha reaccionado como ahora. Quiero recordar que al comienzo de la crisis, en el 2008, Europa hizo lo contrario de lo que hizo después de la crisis griega. Es decir, nos preocupamos justamente de evitar la depresión económica por la vía de meter dinero público. Hicimos keynesianismo, para entendernos. Y nos gastamos, por cierto, en un programa de crecimiento 200.000 millones de euros, dos puntos de nuestro PIB, que es el doble de lo que ahora acabamos de aprobar. Lo digo porque María Joao decía y es verdad que hemos aprobado un programa de crecimiento, pero que es verdad que no es el programa, es un programa que debe, lógicamente, completarse con otros. Nos gastamos dos puntos de PIB europeo en crecimiento, modificamos fondos estructurales, las gestiones, hicimos muchas cosas. Cada país aportó lo suyo, España también. Y, claro, la historia dirá hasta qué punto esos dos años de esfuerzo europeo y de cada país impidió que la crisis fuera muy superior, porque es verdad que yo creo que lo impidió. Por tanto, funcionó. Llegó la crisis griega y todos nos fuimos a la austeridad en un ataque, no sé cómo llamarlo, pero, en fin, austeridad extrema. Y en eso todavía estamos un poco. La austeridad, ¿qué resultado ha tenido? Pues practicada como la hemos practicado sin ningún tipo de equilibrio, nos ha traído a donde estamos aquí. La crisis de deuda de agosto demuestra bien a las claras lo que estaba pasando en Europa y España, Italia, no solo España, Italia, Holanda, sufren, por supuesto, Grecia y Portugal, de esa austeridad a macha martillo, en fin, de esa austeridad sin ningún tipo de matiz que ciertamente empieza a desaparecer ahora en Europa de la mano de dos cosas. Uno, de los datos económicos implacables. Es verdad que si con lo que hemos hecho en dos años, que es austeridad, austeridad y austeridad, estamos como estamos, pues hasta los más tozudos y de los más ardientes defensores de la austeridad admiten que algo hay que cambiar. Por tanto, lo decía Jesús, resultados económicos. Y segundo, Hollande, que es verdad que tiene una influencia muy grande en la política europea y que introduce la palabra austeridad, perdón, la palabra crecimiento en el discurso político y lo que es mejor en la práctica cotidiana. ¿Qué hay que hacer ahora? Yo diría que hay que hacer cinco cosas. Me atrevería formular cinco cosas de un orden bien distinto. Algunas son puramente coyunturales y otras son más de fondo. Y todas ellas se han recogido, de todas ellas han hablado, Joao y André, de una forma o de otra. Primero, esto lo decía María Joao, oye, hay que aplicar lo que hemos aprobado. Hemos aprobado un plan de crecimiento, que es verdad que no es lo que hubiera deseado España. Ojalá hubiéramos tenido más, pero lo hemos aprobado. Y hay que aplicarlo. Es que han pasado ya semanas y, honestamente, uno no ve nada. Y hay que aplicarlo. Y hay que poner en marcha un plan de empleo. Y hay que dotar al BEI para que el BEI, a su vez, tenga capacidad de crédito. Y hay que ver exactamente ese crédito donde se dirige, porque un país como España no necesita grandes infraestructuras físicas, si acaso mercancías. Pero necesitamos más bien otro tipo de infraestructuras. Pienso en energéticas o en comunicación que puedan permitir a las pymes entrar en ese programa de crecimiento, que para nosotros es fundamental. Todo eso hay que hacerlo. Y es verdad que los jefes de Estado salieron del Consejo, se abrazaron, se felicitaron y se marcharon. Y de momento eso no se ha aplicado. No es todo lo que hay que hacer en crecimiento, pero hay que hacerlo. Segundo, para crecer, sobre todo, algunos países de Europa, la política económica tiene que cambiar. Me explico. No basta con poner políticas de crecimiento al lado de las políticas de consolidación fiscal. No basta. Hace falta tratar esas políticas de consolidación fiscal de manera inteligente. Y España ha conseguido un año de flexibilidad. Es verdad que si la flexibilidad que nos han dado, la tenemos que pagar en términos de los recortes que el Gobierno ha aplicado, yo, virgencita que me quede como estoy. ¿Por qué es peor? Nos han dado un año, pero nos han... Si es así, que el Gobierno dice que no, en fin, uno sospecha que tiene toda la pinta. Es que no se trata de que te den un año más para hacer lo mismo, pero a lo bestia. No, no. Se trata justamente de que te den un año más para hacerlo más despacio. Para hacerlo. Y para combinarlo con crecimiento. Para hacerlo. Que nos alivien lo que es una senda de consolidación fiscal. Lo diré delante de Mario Llao y André que es imposible de cumplir. No hay país que ajuste en dos años cinco puntos de PIB. No es posible. Y, de hecho, nos han dado un punto más de flexibilidad presupuestaria para este año y todo apunta a que no lo vamos a cumplir. Que es la gran paradoja. André, tú que estás en Bruselas, la gran paradoja europea, ¿no? Es que se aprueban planes que todo el mundo sabe que no suman. Cualquiera que se acerca a la senda de consolidación fiscal que nos han planteado los españoles, cualquiera. Yo no soy economista, pero, en fin, sé sumar y restar que con eso basta. Llega a la conclusión de que es imposible. De que nos van a meter en más recesión, como decía al principio. De que es imposible. De que probablemente no vamos a cumplir. Es que nos piden el 2,7 de déficit dentro de dos años y medio. Es... Y creo que eso es lo que los mercados te castigan. Te castigan que apruebas sendas de consolidación fiscal que no son posibles porque todo el mundo sabe que cuando haces ajustes drásticos en la economía, esos ajustes te conducen a más recesión que, a su vez, te obligan a hacer más ajustes and so on. Ese es el problema de fondo. Por tanto, una consolidación fiscal, yo diría, inteligente. No la voy a calificar inteligente. Que no es ciertamente esta que nos han dado. No lo es. Tercero, la deuda. Y es verdad que aquí hay consideraciones muy, muy sabrosas de María Joao y de Andrés sobre la deuda. Aquí ya hablo desde una perspectiva española. Decía María Joao, y es cierto, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar este desequilibrio, esta asimetría brutal entre países que se financian al cero, incluso ganando dinero, y otros que pagamos el 6,50, que es lo que estamos pagando hoy? Pues claro, ojo, no es la deuda, ¿eh? Son nuestras empresas privadas, que es lo que la gente no ve. Es que nuestras grandes empresas tienen cerrados los mercados financieros. Es que nuestros bancos solo obtienen liquidez en el Banco Central Europeo, que, por cierto, la vuelven a llevar al Banco Central Europeo por si vienen maldadas, con lo cual no hay un crédito. Dicen los ciudadanos, y es verdad. Oiga, ¿y el dinero del Banco Central dónde está? En el Banco Central. Claro, porque los bancos no se arriesgan a la liquidez que tienen, darla en forma de créditos por si vienen maldadas. Esa es la situación. Por tanto, cuando hablamos de la prima de riesgo, del spread, pues no estamos hablando solo de lo que le cuesta al Estado, estamos hablando de lo que le cuesta a la economía española, a la pública y a la privada. Y por eso ese problema de deuda es clave. Es un problema clave. Y yo entiendo las consideraciones norte-sur. André, ¿cómo no las voy a entender? Te lo decía antes de entrar a esta conferencia y lo voy a decir en público. Es verdad que Alemania piensa de España lo que el norte de España a veces, yo creo que incorrectamente, dice del sur de España. Pero es verdad que el sur de España y el norte de África a veces dice lo mismo. Y el norte de África de Centro África. Ese norte-sur es injusto y debemos admitirlo como tal. Por eso le reprocho tanto al ministro Montoro que diga, no voy a dar hispanobonos, o como los quiera llamar, porque no me voy a hacer cargo de la deuda de las comunidades autónomas. Oiga, oiga, que ese es el mismo argumento que está empleando Angela Merkel para no hacerse cargo de la deuda española. Por tanto, vamos a ser coherentes. Si hay un problema de mutualización de la deuda, habrá que asumirlo por todos. Otra cosa es que luego pongas tu condicionalidad. Y efectivamente, como decía Andrés, si yo presto, yo tengo algo que decir sobre cómo maneja usted el préstamo, faltaría más. Eso es verdad, sin pasarse. Pero este es un poco la situación. Pero el tema de la deuda es clave. Y es la clave. Y la duda que tiene la economía española es cuánto tiempo más podemos financiarnos como nos estamos. O mejor dicho, no financiarnos. Que ese es el problema, no financiarnos. Me refiero al sector privado. Y ese es el problema. Entonces, es verdad que hemos hecho aproximaciones. Separar el rescate bancario de la deuda. Está bien. No digo que no. Está bien que el dinero llegue a los bancos. Tiene, además, un sentido de justicia social. Ojo, que llegue a los bancos, que son los que nos han metido en este lío. Estamos en una crisis financiera. Pero es verdad que eso tardará. De momento, parece que lo que llegue lo vamos a imputar a nuestra deuda pública. Segundo, que el MEDE se convierta en nuestro defensor. Bueno, está bien. Pero el instituto en el que tú estás trabajando ha publicado algún artículo justamente sobre la capacidad del MEDE limitada para hacer frente al problema que tiene por adelante. Pero está bien. Yo creo que la solución se llama Banco Central Europeo. Lo creo. Que es, por cierto, no es un invento. Es la solución de Gran Bretaña, la de Estados Unidos, la de Japón. Tienen bancos centrales. Ya entiendo que esto será muy difícil. Lo entiendo. Y sé que, además, no hay que decirlo porque el Banco Central se enfada. Todo esto ya lo sé. Pero se llama Banco Central Europeo. Puede haber fórmulas. Yo no digo que diga al Banco Central, ¿pago todo? No. Pero se me ocurre. Oiga, por debajo de 300. Vale. Pero como la prima de riesgo suba por encima de 300 en Italia y en España, intervendré. Por ejemplo. Hay fórmulas, por tanto. Pero que tenemos que ir por ahí, no tengo ninguna duda. Cuarto. Es verdad, ya se ha hablado y no insisto en esto, en la integración. Es cierto que lo que hay que hacer es resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es que hicimos una unión monetaria media. Es verdad. Hay que acabar de hacerla. Y esto es la unión bancaria, la unión fiscal, la unión social. Por cierto, todo esto es verdad. Y en eso estamos de acuerdo. Y eso es un ejercicio de medio plazo que exige muchos debates y que, por supuesto, estamos dispuestos a hacer, al menos los españoles, creo que en su conjunto. Y finalmente, sexto o quinto, dije cinco, pues cinco, es el modelo de crecimiento, el modelo europeo al que se han referido también Mario y Andrés. Es verdad que hace falta un modelo europeo, más que un modelo, que tenemos que hacer frente a un problema de competitividad que tiene Europa. Es evidente que la tiene. Ya lo hicimos en Lisboa. Lo que pasa es que una vez más hicimos una cumbre muy buena y unos papeles muy buenos. Nos fuimos a casa y ahora nos encontramos con que efectivamente hemos hecho muy pocas cosas. Antes decía que es cierto que el sistema educativo europeo, que pasa por ser uno de los mejores, ya compite muy mal con los sistemas chino o Singapur. Compite muy mal, muy mal, es verdad. Y por tanto tenemos un problema muy serio que tiene que ver con la educación, con la innovación, tiene que ver con lo que Europa quiere hacer para competir. El mismo problema que tiene España, y con esto termino, que es nuestro modelo de crecimiento, que es lo otro que uno echa en falta, que es cómo crecemos, que qué medidas ponemos en marcha. Empecé con esto y termino con esto. Es evidente que la economía española no va a crecer porque nuestro consumo interno tire, no va a pasar mientras tenga que seguir desendeudándose y en eso estamos. Por tanto, el crecimiento hay que buscarlo fuera. Y fuera es exportación, competitividad. Todo este debate no lo hemos hecho, pero hay otro más de fondo, que es dónde queremos crecer. Ya sé que la economía no se puede dirigir desde del Estado, ya lo sé, que no tiene sentido, que el Estado planifique la economía, no está en mi óptica ideológica ni lo ha estado nunca, por cierto. Pero es verdad que tienes que, de todas maneras, tomar algunas decisiones que afectan a tu gasto fiscal, que afectan a tus inversiones, sobre dónde quieres ir, dónde quieres crecer, cómo vas a sustituir tus puntos de PIB, de la burbuja, en qué sectores. Esto se empezó a hacer antes con el Gobierno anterior y ahora se ha olvidado radicalmente. Y ese es el otro gran debate, que además, aprovechando que Europa tiene que hacer el suyo, bien nos vendría a hacerlo en paralelo, porque es verdad que lo que haga Europa en esta materia va a ser definitivo para lo que haga España. Todo eso creo que configura una agenda que tiene elementos a corto y elementos a medio y a largo de crecimiento, que es verdad que exige despejar algunas incógnitas, cuanto antes mejor, porque no sé cuánto vamos a aguantar, ni los escenarios que decía María Joao, ni cómo va a evolucionar. Me ha parecido muy atractivo lo de los cuatro escenarios, pero en fin, sí sé que España está pasándolo muy mal y que tenemos unos problemas que tienen que ver, sobre todo, con nuestra demo, André, y eso no es fácil resolver. Y nada más. Jesús, tú clasuras.